Aunque no hay fiesta en mi rancho, una banda está tocando Mi amor, me quedaré aquí con mis amigos en Tierra Blanca, llegaré tarde Siempre lo mismo contigo, hasta aquí que quede todo, ya me cansé de lo mismo La persona que llama no está disponible, deje tu mensaje después del tono Al finalizar, marque la tuya Apuesto que mañana empiezas a extrañarme, apuesto que mañana buscas La manera, de decirme que no es cierto que me odias Y que te perdone amor por tus tonteras Siempre te pones así cuando me celas Siempre te pones así si llevo tarde Pero lo que todavía tú no asimilas, es que yo te amo tanto como a nadie Mírate Mírate, que no ves que eres más linda que una estrella Que no ves que eres más linda que la luna Tu amor es lo más grande, tu amor es mi fortuna Mírate, que no ves que eres más linda que una estrella Mírate, que no ves que eres más linda que una estrella Tu amor es mi fortuna Mírate, que no ves que eres más linda que una estrella Mírate, que no ves que no es más linda que una estrella Mírate, que no ves que no es más linda que una estrella Mírate, que no ves que eres más linda que una estrella